Es una vez la abuelita happy que iba botando tranquilamente por la selva salvaje. Iba botando, iba botando, iba botando, iba botando, hasta que se encontró con una especie de, una cosa que no había visto nunca. Una especie de monstruo violeta, un monstruo lila, y se quedó parada delante de él, le cortaba el paso. Ponía te quiero, era muy raro el monstruo. Y de repente el monstruo le hizo... Escapa. Y la abuelita lo miró y dice, pero ¿para qué me quiere? ¿Para qué me quiere? Y estaba asustada porque no entendía nada y estaba muy asustada. Y poco a poco se dio la vuelta porque el monstruo era más grande que él. Y de repente el monstruo cogió otra vez e hizo... Y la abuelita... Ah, me tiene acorralado, no sé pa' qué me quiere, no sé pa' qué me quiere. No sé, no sé qué voy a hacer, qué voy a hacer, pobre de mí. Y decía la abuelita happy. Y decía la abuelita happy. Está asustada y empezó a correr, a correr. Y el monstruo pegó un gran salto, un gran salto, un gran salto, un gran salto, un gran salto. Y se puso otra vez a su delante de él. Y desbosó. Le puso torretero. Y dice, pero ¿para qué me quieres, monstruo? ¿Para qué me quieres? El monstruo no le decía nada, solo le ponía te quiero ahí. ¡Ay, qué hago yo ahora! ¡Qué hago yo ahora! ¡Yo me quiero ir! Estaba dando un paseíto hacia la abuelita happy. Y el monstruo, pues, no hacía más que otra cosa que decirle. Solo decía, solo sabía decir eso. ¿Sólo sabes decir eso, monstruo? Un monstruo violeta, solo sabes decir eso. Te quiero, te quiero, papá, ¿qué me quieres? Si quieres damos un paseo juntos. Entonces se fueron a dar un paseo juntos. Y el monstruo... Se ve que el monstruo quería dar un paseo juntos. Claro, mientras iban paseando, el monstruo iba dejando te quiero por el suelo. Iba dejando te quiero por el suelo mientras paseaba. Y así se hicieron el amigos. El monstruo, I love you. Y la bolita happy se hicieron amigos. El monstruo, I love you. Y la bolita happy se hicieron amigos. Y jugaron a juegos. Cada uno con sus capacidades. El monstruo sabía decir el obvio. Y la bolita happy... No sé lo que sabía la bolita happy. No. Era la bolita happy amarilla, que es muy bonita. El monstruo, I love you.